El alcalde del municipio de Cevicos, en la provincia de Sánchez Ramírez, Previsterio Lora, renunció al partido de la liberación dominicana para juramentarse como militante de la fuerza del pueblo. A Lora le acompañó su estructura política y seguidores cercanos que pasan ahora a formar parte de las filas del partido que lidera el expresidente Leonel Fernández. El alcalde de Cevicos aseguró que la cúpula morada que patrocinó y montó el supuesto fraude en las primarias del 6 de octubre de 2019, decretó con esa acción la división del partido y con ello la derrota y hundimiento del PLD. Los nuevos miembros de la fuerza del pueblo fueron juramentados por el coordinador nacional de ese partido, Radamés Jiménez, quien reiteró que la fuerza del pueblo tiene las puertas abiertas a todos los dominicanos que quieran un mejor destino para el país.